Caminaba por las playas triste y solo Caminaba sin sentido por el mar Caminaba sin amigos y desesperado Y mis ojos comenzaron a llorar En ese momento a mi Cristo le pedí Que me sanara y ya no quería sufrir Y me abrazó Y mi lágrima se jugó Sanó mis heridas Y la paz a mi vida devolvió Y me abrazó Y mi lágrima se jugó Sanó mis heridas Y a mi vida la paz le devolvió Gracias Señor Muchísimas gracias Por haber sanado las heridas Y llevado en mi alma Y por haberle Devuelto la paz Esa paz que tanto necesitaba Caminaba por las playas en la arena Caminaba sin saber a dónde ir Mi vida estaba vacía Ya no tenía ganas de vivir En ese momento a mi Cristo le pedí Que me sanara Que me sanara Que ya no quería sufrir Y me abrazó Y mi lágrima se jugó Sanó Sanó mis heridas Sanó mis heridas Sanó mis heridas Sanó mis heridas Y a mi vida la paz le devolvió Y a mi vida la paz le devolvió Y me abrazó Y mi lágrima se jugó Sanó mis heridas Sanó mis heridas Y a mi vida la paz le devolvió Y a mi vida la paz le devolvió Y a mi vida la paz Y la paz le devolvió Y a mi vida la paz la paz le atracada Una vez que pasa Pero si se QUADOS SOMPO En ese momento a la paz te